Mi nombre es Rafael Cortés, soy psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Talavera de la Reina y bueno, básicamente pues desarrollo las tareas de coordinador de voluntariado y me ocupo también de todo el aspecto de la prevención y de la atención psicológica tanto a pacientes como a familiares que están afectados de esta enfermedad. Una enfermedad que a día de hoy sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo por detrás de las enfermedades cardiovasculares pero que también tenemos noticias esperanzadoras y es que gracias a los últimos avances que tenemos y gracias a la aparición de nuevos tratamientos pues estamos consiguiendo aumentar la supervivencia de las personas afectadas y mejorar sobre todo la calidad de vida. Aquí en Talavera de la Reina lo que hacemos sobre todo es en el Hospital Nuestra Señora del Prado atender a pues tratar de llegar a todas las personas que necesitan de nuestra ayuda a través de los voluntarios y a través nuestra facilitando apoyo emocional, facilitando cualquier ayuda necesidad necesaria como pueda ser por ejemplo el material ortoprotésico a través de prótesis mamarias para las personas que operan de cáncer de mama. También facilitamos ayuda con el tema de las pelucas para las personas que pierden el pelo como consecuencia de los efectos del tratamiento de quimioterapia. Proporcionamos como te he comentado atención psicológica y cualquier necesidad de tipo social es la que les podamos ayudar principalmente. Y sí que hacemos mucho énfasis en la prevención. Una alimentación sana, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar la exposición al sol sin protección, sobre todo en aquellas horas además donde hay máxima radiación. Bueno, concienciar un poco a la población sobre todos estos estilos de vida. ¿Y cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, a día de hoy el cáncer que más mortalidad provoca es el cáncer de pulmón. Sobre todo muy relacionado, como te he comentado antes, con el tabaco. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que en los hombres ahora mismo el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata serían los tres tumores que más incidencia tienen. Quiere decir que son los nuevos casos que aparecen. En las mujeres, el cáncer de mama es un tumor que a día de hoy tiene muchos avances. Existe la cirugía, existe la radioterapia, existe el tratamiento de quimioterapia y existe el tratamiento hormonal y permite erradicar la enfermedad o si no conseguir una calidad de vida bastante buena respecto a lo que se puede conseguir con otros tumores. Entonces, en ambos sexos lo que más predomina es el cáncer de colon. Entonces, bueno, es lo que te digo, es un cáncer que a día de hoy se puede prevenir. Nuestra base en la alimentación tiene que ser la verdura, tiene que ser la fruta, tiene que ser los cereales, las cosas a la plancha, hervidas. Digamos que es una dieta más equilibrada, más sana de cara a prevenir la enfermedad. Tenemos una prueba muy fiable de cómo es la colonoscopia, tenemos el test de sangre oculta en heces, que es un simple test que nos dice ya si nos tenemos que hacer una colonoscopia o no, puede salvar cientos de vidas. Entonces, yo animo sobre todo a toda la gente a que si es mayor de 50 años, a partir de los 50, pues bueno, sobre todo si hay antecedentes en la familia, es conveniente que se haga una colonoscopia para descartar cualquier tipo de problema relacionado con esta enfermedad que estamos hablando. ¿Y qué opináis de las medicinas complementarias? Es verdad que hay terapias alternativas que funcionan bien en muchos tipos de pacientes. Yo nunca me opongo a ningún tipo de tratamiento alternativo, ni mucho menos. Yo siempre digo que lo que le venga bien al paciente, que se utilice. Sí que es verdad que está demostrado que realmente los tratamientos que curan nuestra enfermedad son los tratamientos de quimioterapia, son los tratamientos de radioterapia y es la cirugía. Digamos que son los tres tratamientos principales. Luego es verdad que, por ejemplo, el tratamiento hormonal funciona muy bien en los tumores ginecológicos. Pero bueno, este tipo de terapias, pues sí que es verdad que pueden contrarrestar algunos de los efectos de los tratamientos, o pueden servir de relajación, o pueden servir de apoyo o complemento al tratamiento principal. Pero en ningún caso, yo por lo menos pienso que sean la cura de la enfermedad, ni mucho menos. Si no, los otros tratamientos no existirían.